Presión y volumen Existe una relación entre la presión y el volumen de un gas. Hemos visto que a medida que descendemos la presión aumenta, mientras que el volumen de la botella disminuye. Al descender, por lo tanto, el volumen del gas se reduce. Si llenamos la botella de agua en el fondo y volvemos a subir con el tapón abierto, descubrimos que el aire se expande y sale fuera de la botella, es decir, al ascender el volumen del gas aumenta. Esta relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. O sea, cuando la primera aumenta, el segundo disminuye y viceversa. Esto significa que si la presión absoluta se duplica, el volumen del gas se reduce a la mitad. Si se triplica, se reduce a un tercio y así sucesivamente. Las únicas partes del cuerpo humano que pueden verse afectadas por este fenómeno de variación del volumen son las cavidades gaseosas. Si están conectadas directamente con el exterior, las cavidades gaseosas se comportan de modo distinto que si están cerradas. Si descendemos debajo del agua con un vaso boca abajo, al aumentar la presión se produce una reducción del volumen de aire, por lo que entra agua en el vaso. Cerremos ahora el vaso con una membrana. Bajo el empuje de la presión, la película se curvará hacia el interior, introflexión, igualando la presión interna a la externa, hasta donde lo permita la elasticidad de la membrana. A un cierto punto la membrana deja de expandirse y la presión del gas en el interior del vaso resulta inferior a la externa. Se obtiene un desequilibrio várico en compresión. Si la presión sigue aumentando, la membrana se tensa demasiado y se rompe. Para evitar el desequilibrio várico y la rotura de la membrana, basta introducir gas en la cavidad hasta igualar la presión interna a la externa. Esta operación se llama compensación. La compensación de las cavidades gaseosas tiene un papel fundamental en la actividad subacuática.